Shakira reveló importantes datos de su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran. En sus últimos posts de Instagram, Shakira ha dado a conocer los distintos detalles que traerá consigo su próximo disco. El inesperado anuncio del ícono musical colombiano tomó por sorpresa a los internautas en las horas de la mañana y durante el correr del día ha dado nuevos detalles acerca de su creación artística. Tras cerrar su 2023 de la mano de un sinfín de reconocimientos, Shakira decidió iniciar el año de la mejor manera y la reciente noticia resplandece en todos los rincones de la escena musical. Las Mujeres Ya No Lloran será su doceavo álbum en una carrera que ha transcurrido los senderos del éxito. Asimismo, se convertirá en su primer lanzamiento simultáneo en el apartado digital y físico. El apartado más llamativo dentro del anuncio oficial es la inclusión de cuatro distintas portadas en la versión de los vinilos. Cada una de ellas representará un elemento diferente y tendrá al frente una foto distintiva de la compositora. El diamante canalizará la resiliencia, la esmeralda fungirá en pro de la confianza, el rubí traerá consigo el entusiasmo y el zafiro representará la vulnerabilidad. El disco será su más reciente entrega en dicho ámbito desde El Dorado con fecha de publicación el 16 de mayo del año 2017. Además, la artista confirmó que estará compuesto por 16 temas. En un reels publicado en su cuenta de Instagram, Shakira narra la misión de su nueva obra musical y busca que sus aficionados puedan transformar sus malas experiencias en creatividad. De este mismo modo, la cantante sorprenderá gracias a colaboraciones inéditas que aún se mantienen en secreto. Sin embargo, algunas de las líricas de la producción ya han roto récords a nivel mundial y también tendrán cabida en el disco como la Bizarra Music, sección volumen 53. Cabe resaltar que dicho tema fue una de las principales piezas en el renacimiento de intérprete y el nombre del álbum es una de la parte más recordada de la melodía compuesta junto al famoso productor argentino Bizarra. El trabajo armónico verá la luz el próximo 22 de marzo y sus aficionados comienzan a contar las horas para ser deleitados ante el talento musical de la cantautora.